¿Alguna vez has intentado ingresar a tu lugar de trabajo con aliento alcohólico? ¿Con aliento alcohólico? Bueno, pues esta diputada panista veracruzana, María Josefina Gamboa, lo intentó y ¿qué creen? Lo consiguió. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés. ¿Tiene usted tomada? ¿Usted está estúpido? ¿El que huele en todo es usted? ¿Estúpido? ¿Yo tampoco? ¿Somiste estúpido? No, no soy usted que huele. A mí no me habla así, no es cierto. No le hablo. Le estoy diciendo, por favor, hay que tranquilizarnos. Tenemos una persona lesionada. ¿Que usted ha lesionado? Está drogado. ¿Tiene las pupilas dilatadas? No, no, vamos a hacer un mensaje. ¿Yo tampoco? ¿Usted huele? ¿Usted huele? ¿Usted también tiene las pupilas dilatadas? ¿También huele? ¿Vamos con el médico? ¿Por qué huele con el médico? Detrás de este video que se ha viralizado en las últimas horas, existe una turbia historia. Resulta que cuando Miguel Ángel Llunes Linares todavía era gobernador de Veracruz, decidió aprovechar que la Cámara de Diputados Estatal era con mayoría afín a sus intereses políticos y nombró al fiscal Jorge Winkler. El nombramiento lo hizo para que el nuevo gobernador, el morenista Cuitláhuac García, tuviera un fiscal afín a los intereses de Miguel Ángel Llunes Linares. Las causas de este nombramiento, el cual hemos abordado y documentado ampliamente en este canal, obedecen a que Miguel Ángel Llunes Linares pretendía retener la gubernatura a través de su hijo Miguel Ángel Llunes Márquez. Y de acuerdo con opositores al entonces gobernador, para que su hijo pudiera conservar la gubernatura, Miguel Ángel Llunes Linares pactó con cercanos colaboradores de Javier Duarte para que durante su administración sean detenidos, pero liberados posteriormente en la gubernatura siguiente. Sin embargo, el plan no salió como se lo esperaba, porque la gubernatura la perdió el pan y la ganó Cuitláhuac García, candidato de Morena. Pero el problema al que se empezó a enfrentar Cuitláhuac García ya como gobernador es que el Poder Judicial empezó a dejar libres a varios cercanos a Javier Duarte acusando que hubo o fallas en las investigaciones y en el debido proceso de la Fiscalía General a cargo de Jorge Winkler o que la Fiscalía simplemente los acusó de cosas menores y no de cosas como las que originalmente nos habían dicho en la gubernatura de Miguel Ángel Llunes Linares que los habían acusado. Debido a que empezaron a dejar la cárcel varios duartistas, tanto el gobernador Cuitláhuac García como los diputados que en la nueva bancada era mayoría de Morena empezaron a exigir la salida del fiscal Jorge Winkler. Pero había un pequeño gran problema. La designación del fiscal queda asentada en la Constitución de Veracruz. Por lo tanto, resultaba imposible removerlo a menos de que se reformara esa Constitución estatal lo cual iba a requerir la aprobación de la reforma por dos terceras partes del Congreso Estatal y además que la mitad de los municipios más uno aprueben también esa reforma. Finalmente esa iniciativa pasó en la Cámara de Diputados y 132 municipios de los 212 que hay en Veracruz votaron en favor de hacer los cambios a la Constitución por lo que los diputados ya iban a poder remover al fiscal general heredado por Miguel Ángel Llunes. Sin embargo, para entonces Jorge Winkler solicitó y consiguió un amparo para evitar ser removido por la Cámara de Diputados. Y aunque se supone que el fiscal general es totalmente independiente de cualquier fuerza política teníamos a un gobernador de Morena y a un fiscal aliado del exgobernador panista. El siguiente paso entonces tanto del gobernador como de los diputados de Morena fue someterlo a un juicio político. A la fecha hay dos solicitudes de juicio político en contra de Jorge Winkler por delitos como tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, falsas denuncias, simulación de pruebas y contra la administración de justicia en contra del exdirector de servicios periciales. Por tal motivo, el fiscal general amparado y aliado de Miguel Ángel Llunes Linares fue citado a comparecer a la Cámara de Diputados con mayoría morenista el 23 de enero. Pero, por si fuera poco, la semana pasada fue hecha pública una llamada telefónica del gobernador morenista Cuitláhuac García en donde le decía a sus colaboradores que hicieran cambios en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz con el objetivo de que facilitaran los magistrados nuevos el juicio político en contra de Jorge Winkler y fue todavía más allá en esa misma llamada. Pidió cambios a las leyes para que esos nuevos magistrados pudieran sacar al fiscal sin necesidad de hacer todo ese trámite del juicio político. Y en determinada, tiene razón, los diputados, ¿no? Es una sala, el tribunal se llama sala constitucional que, de modo que vemos, que la actual presidencia del tribunal radice en esta sala a magistrados que pudieran votar. Ante el bombazo de la filtración de la llamada no le quedó de otra al gobernador más que reconocer que era su voz y que era una llamada verídica. Sin embargo, aseguró que no instruyó a nadie. Simplemente contó cuál era el procedimiento natural de las cosas. Y hoy, a las 10 de la mañana, se realizó la segunda comparecencia del fiscal en la Cámara de Diputados de Veracruz. Fue allí cuando llegó la diputada panista María Josefina Gamboa con aliento alcohólico, según el personal de seguridad, y quiso ingresar acompañada por fiscales regionales, sabiendo que iban a servir de apoyo en la comparecencia del fiscal general. El vínculo entre Jorge Winkler y María Josefina Gamboa no es nada más que Josefina es diputada del PAN y Miguel Ángel Llunes Linares, quien designó a Jorge Winkler como fiscal, son panistas. Sino que en el 2014, María Josefina Gamboa iba en estado de ebriedad manejando y atropelló y mató a una persona. Por este acontecimiento, ella estuvo presa 11 meses en el penal de Tuxpan. Y durante todo este problema legal que tuvo, su abogado fue ni más ni menos que el mismísimo Jorge Winkler. Ese fiscal que ahora quieren echarlos de morena y nomás no pueden. Veamos el video completo. Pásale, venga. Pásale, venga. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale. Todas, pásale. A mí me importa muy poquito lo que debemos hacer. A ver, ¿qué al... te lastimaron? Ricardo, hay autoridades. Diputado, por favor. A ver, Ricardo, ayúdame. ¿Qué pasó, Jaya? ¿Están bien? Fiscal, ¿alguien puede tomar, por favor, un dato? Todos son fiscales. ¿Con quién levantamos la denuncia? A mí me importa un demón si me dejó caer si ustedes la bala no me mordía. Véngase, fiscal. Pásale, fiscal. Ricardo. A ver, permítame. ¿Qué? Usted no es nada aquí. Ah, tiene carta. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta de pasar? ¿Es diputado? ¿No ingresan? ¿Qué? Aquí no me voy a tener secuestrada. No está secuestrada. Voy a entrar y salir la vez que me dé la gana. Hay procedimientos. ¿Procedimientos de qué? La audiencia empieza la actividad. Por eso yo puedo entrar y pasar las veces que se me dé la gana. Había gente. Usted lo reconoce. Hay gente mucho antes que usted llega aquí. ¿Por eso? ¿Por qué no pueden pasar los demás? No, no me voy a calquilizar. Es gente del estado. ¿Usted qué carajo se quiere que se me intranquile? Y yo soy diputada. Trabaja para nosotros. Entienda. Usted trabaja para nosotros. Entienda. No al revés. ¿Tiene usted tomada? ¿Usted está estúpido? El que huele no es usted, estúpido. Yo tampoco. ¿Soniste estúpido? No, no soy yo estúpido. Huele. A mí no me habla así. No es cierto. No le hablo. Le estoy diciendo, por favor, hay que tranquilizarnos. Tenemos una persona lesionada. Que usted lesionado. Está drogado. Tiene las pilas re-filajadas. Para nada. Vamos a hacer un mensaje. ¿No te apropo? ¿Qué? ¿Usted también tiene las pilas re-filajadas? ¿También huele? Vamos con el médico. ¿Por qué no hay nada con el médico? ¿Este idiota? Si estoy drogado, estoy en el policial. Quítese de mi vista. Van a entrar. Permítame. Voy a entrar y voy a salir a las que quieran, porque yo pico en su hotel. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no hay nada? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué se va a proteger? ¿Por qué se va a proteger? ¿Por qué se va a proteger? El ingreso es a las 10. Permítame, al auditorio. ¿Ya se dejamos pasar a todos aquí? ¿Y los van a entrar en orden? A todos. ¿No van a poner a todos? ¿En orden? Claro. ¿Todos en orden? ¿Los tuyos son? Se la viste. Moraleja. El estado de Veracruz es el claro ejemplo de cómo se crea la figura del fiscal general independiente, pero que en realidad es más dependiente del Ejecutivo, ya sea en curso o del que se fue. A nivel nacional, a Andrés Manuel López Obrador se le criticó mucho por no permitir que haya un fiscal totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Él aseguró que la designación de Alejandro Gertz Manero se debe a que él confía en que va a actuar totalmente independiente del presidente. Lo que ha pedido la oposición a nivel nacional es una figura independiente como lo que tenemos en el estado de Veracruz, pero ya vemos que ni esa figura garantiza la impartición de justicia de una manera imparcial plenamente. ¿Cómo ves este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque recuerda que subo videos todos los días. Así que te invito también a que me sigas en el resto de las redes sociales porque ahí también comparto información interesante. Gracias por ver el video hasta el final, por compartirlo y por reventar el botón de like.